Son las 6 de la mañana con 57 minutos, televidentes de todo el país, gracias por acompañarnos, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo a la noticia correspondiente hoy miércoles 18 de noviembre del 2020. Profesionales de la salud de las tres principales ciudades del país sufren una elevación en el índice de contagios de COVID-19. Solamente en Guayaquil se han reportado en cuanto a nuevos casos 1.707 casos de COVID-19 en el puerto principal. Y aunque hay una leve disminución, el COE cantonal ha decidido que se mantengan las restricciones para evitar eventos de concentración masiva en el mes de diciembre. Enhorabuena. Y como cada mañana es un privilegio para mi poder contar con la compañía de José Luis Arevalo, que gusto, buenos días, gracias por acompañarme. Muy buenos días Luisa, como siempre es mutuo, indudablemente que es un privilegio poder estar contando contigo también con nuestros amables televidentes para llevarles lo mejor en información y esta vez en la noticia primera emisión. Claro que sí, y arrancamos. Como lo habíamos dicho, el COE cantonal de Guayaquil identifica siete puntos de la ciudad donde se registra el mayor número de casos confirmados de COVID-19. Frente a esta situación, este organismo local ha establecido nuevas restricciones de cara a las fiestas de Navidad y fin de año. El análisis refleja que de los 24 sectores que se encuentran vigilados por personal de salud municipal, existen siete donde todavía persisten cifras altas de contagio. Estos son Sauces, Guayacanes, Samanes, Sociovivienda 2, Guasmo Sur, Fertiza y la parroquia García Moreno. Y de casos confirmados con prueba PCR, en este momento la cifra es de 1.2 por cada 10.000 habitantes y la anterior, la más alta, era de 1.36. Existen al momento un promedio de cinco muertes por COVID. Bajamos de seis a cinco. Por otro lado, datos que, según manifiestan, se presentan debido a una falta de disciplina social, es decir, hacer caso omiso a las normativas de bioseguridad. Usted ve que en la tarde y en la noche las personas andan sin mascarilla, van a los locales comerciales, a los restaurantes, se beben libremente sin ninguna precaución, se cierran las calles los fines de semana, se juega pelota, junto con la pelota está el trago, hay aglomeración de personas. Por ese motivo, el COE cantonal establece nuevas prohibiciones encaminadas a controlar las concentraciones masivas por las fiestas de diciembre. Entre ellas, se evitará la realización de las ferias navideñas. La exposición de los gigantes quedó eliminada, quedó eliminada y esto a consecuencia de conversaciones que tuvimos con el grupo de artesanos. Se suspendieron y siguen vigentes la apertura de malecones, parques, etcétera, para Navidad y Año Nuevo. Esto lo dio a conocer durante su recorrido al Hospital Bicentenario, donde realizó la entrega de un tomógrafo para atender traumas generados por el COVID-19. Vamos a llevarnos una canasta a cada familia, 250 mil familias, las más pobres entre los pobres, que se añadirá inclusive pollo, además de los alimentos que ya tenía. Informó José Morales. Ecuador prevé vacunar contra el COVID-19 a 30 mil personas diarias y habilitará 10 mil puntos de vacunación en todo el país. Esto como parte del plan de inmunizar a la población. Así lo informó el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud, Javier Solorza. Veamos. Ecuador tiene cuatro acuerdos con proveedores de vacunas COVID-19. Mientras avanzan las negociaciones, la cartera de salud tiene lista una planificación de cuántas personas se vacunarían por día. Es que podríamos llegar a vacunar hasta 30 mil personas por día. Entonces, tendríamos la capacidad de más o menos vacunar casi un millón de personas por mes. Según el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud, Javier Solorza, no. La cifra podría ampliarse en función de los acuerdos que se establezcan con el sector privado y con los gobiernos autónomos descentralizados. Además, para facilitar el acceso a la vacuna, 10 mil puntos estarían por habilitar. Tenemos entre el IES, Fuerzas Armadas, Policía y el Ministerio de Salud, podríamos estar llegando hasta 10 mil puntos de vacunación en el país. Estos datos son alentadores, sin embargo, mientras no llegue la vacuna al país, la mejor manera de prevención es seguir las medidas de bioseguridad. La capital sigue siendo la más golpeada, ya que el sistema hospitalario presenta una ocupación del 94% en las unidades de cuidados intensivos, según el informe de la Secretaría Metropolitana de Salud. La ocupación de camas de buce sigue en aumento como un remuner en pacientes en estela de una cama. La situación de la ciudad sigue siendo preocupante. Aunque en los exteriores de dos hospitales que visitamos no se registran filas de personas en búsqueda de atención, crece la incertidumbre de familiares de pacientes contagiados. Estar con paciencia y en las manos de Dios. ¿Quién es el sistema dentro de la casa? Mi papá, mi papá. Sí, estaba viendo a ver qué dicen, nomás. Porque ahí no dejan ingresar a nadie. ¿Con qué síntomas ingresó? Ya no podía respirar bien. Hasta la fecha en el país se registran 181.104 casos positivos de coronavirus. Y Quito consente a la mayor parte, con 59.579. Informó Pris y la cadena. Y vamos al plano político para contarles que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció que el 24 de noviembre se desarrollará el juicio político contra la ministra María Paula Romo. El titular de la Asamblea aseguró que el juicio político será de forma telemática debido al incremento de casos de contagios de coronavirus. Romo será enjuiciada políticamente por presunto incumplimiento de funciones relacionadas a las violentas manifestaciones en octubre del 2019. Y el candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lazo, y el precandidato Andrés Arauz, vieron a conocer más detalles de sus planes de gobierno. Arauz en Imbabura aseguró que con él en Carón de Let, el país recuperará la democracia. Mientras que Lazo habló del bono de desarrollo humano y del subsidio del gas doméstico. Aquí tenemos los detalles. Los aspirantes a la presidencia de la República continúan ampliando su plan de gobierno y exponiendo lo que harán en caso de ganar las elecciones en febrero del próximo año. El candidato por la alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo, señaló que el IVA no será tocado si llega a ser primer mandatario. El IVA no va a subir en nuestro gobierno. Ningún impuesto va a subir. Nosotros vamos a eliminar el impuesto al ISD de manera gradual para abaratar los costos de producción y mejorar la competitividad en el Ecuador. Y si es hablar del bono de desarrollo humano, cree que miles de familias están necesitadas por la emergencia sanitaria y no será eliminado. Jamás tocaremos el subsidio del bono de desarrollo humano. Es más, deberemos aumentarlo, porque hoy con la pandemia hay muchas familias ecuatorianas que han cruzado el umbral de la extrema pobreza. Jamás tocaremos el precio del gas del uso doméstico. Mientras que Andrés Arauskin representa a la Liza Uno Centro Democrático, presentó en Urcuquí, Inbabura, su wikiplan, una herramienta para recoger propuestas ciudadanas en plataformas digitales. Con un proceso participativo, constituyente y reconstituyente. Un lugar donde inauguramos la democracia 3.0. Además, señaló que su proyecto político está basado en que el país tenga nuevamente democracia. Vamos a fortalecer y a enriquecer nuestro plan de gobierno que presentamos al Consejo Nacional Electoral. Vamos a recuperar la democracia, a devolverle a la democracia su dignidad. Informó Charlie Pisa. Y los ciudadanos ya pueden verificar si conforman o no las juntas receptoras del voto para los próximos comicios. Si no participa de este proceso electoral, se aplicarán multas que podrían llegar hasta los 140 dólares, que aumentaría con la modificación del salario básico unificado del 2021. Esta semana el Consejo Nacional Electoral inició la entrega de notificaciones a quienes conformarán las juntas receptoras del voto. Aquellas personas responsables de las papeletas y del proceso en cada uno de los recintos electorales. Y mucha atención porque si usted ya verificó en la página web o le llegó un correo electrónico, estos son los valores que deberá cancelar, por ejemplo, de no acudir a las capacitaciones. El 10% de un salario básico unificado, 40 dólares. De no conformar aquel día la junta receptora del voto, el 15% del salario básico unificado, 60 dólares. Y si no sufraga, el 10% del salario básico unificado, que son 40 dólares. Es decir que si no acude a esas tres convocatorias, deberá cancelar 140 dólares de multa. Dependerá mucho si hay un incremento en este año 2021 del sueldo básico. Si hay un incremento, cambia también la sanción. Lo que sí vamos a tener nosotros para brindar esa garantía es que vamos a tener capacitadores el día de las elecciones. Es decir, el miembro de junta receptora del voto también podrá capacitarse en última instancia en los recintos que tengamos. Katherine Alborqueque acudió a la delegación electoral de Guayas para hacer el trámite de su certificado de votación. Ella no se presentó en el anterior proceso electoral, pese a que conformaba a una de las juntas receptoras del voto y ahora tuvo que cancelar 170 dólares. Se me presentó un inconveniente y bueno, ese fue el motivo por el que no me presenté en mesa. Necesito el documento para poder hacer trámites. Aquí también nos encontramos con ciudadanos que fueron notificados en estos días para conformar las mesas electorales, que por ejemplo Mercedes Veloz no puede ser convocada por trabajar en una rama de la medicina y la señora Delia Gálvez, que tiene una enfermedad catastrófica. Me enviaron un correo electrónico en donde me dicen que me han designado como vocal suplente en una mesa de votación. Estamos en todo el medio del ámbito de salud y por las emergencias, entonces no podemos estar en una junta receptora de votos. Ellas y otras personas que se encuentran en situación similar podrían justificar su inasistencia después de las elecciones. Por ahora no pueden solicitar aquel cambio, informó Charlie Pisa. Mi querida Luisa, amables televidentes, es momento de hacer una breve pausa, pero al volver les vamos a contar que localizan sin vida a una persona transgénero. Les contamos dónde y cuáles fueron los móviles de esta acción. Al volver aquí en la noticia, primera emisión. Muy bien, estamos de vuelta y con más información, mi querida Luisa. Claro que sí, para contarles que un conductor fue despojado de su vehículo en un populoso sector del noroeste de Guayaquil, específicamente a la altura de la entrada de la 8. El hombre fue víctima de la delincuencia. Se dirigía a su domicilio ubicado en Montesinaí, pero la luz roja del semáforo situado en la entrada de la 8 hizo que detenga la marcha del auto. Esos pocos segundos fueron aprovechados por dos delincuentes armados. Hay que a veces uno los puede poner que uno para, como tiene el semáforo igual, tiene que parar por la roja. ¿Qué estaban armados? ¿Qué fue? Sí, uno me pone a la puerta del vuelo, el otro me saca el seguro y se me sube. Me hicieron meter por acá y ya por el punto de lado, bueno, ¿qué más toca? Colaborar, si uno quiere que los maten. ¿Y qué decían? ¿Lo amenazaba? Claro. Si te miras para atrás, te bata los sesos. Me arrastraron, me secuestraron, me amarraron, casi hasta me matan. Cuando la víctima era trasladada a un sector desolado de la vía perimetral, decidió lanzarse del carro y pedir ayuda. Luego, asentó la denuncia en la fiscalía. Espera recuperar el vehículo. Le quitaron el vehículo, una vez que le quitan el vehículo, le ponen una soga, la mano y esa misma soga está cogida al cuello. ¿Ya? Usted vieron que tenía aquí una marca, gracias a Dios, salió con vida, pudo liberarse, pero el vehículo, en cambio, sí se lo llevaron. En el sitio donde fue investido el conductor, existe una cámara de seguridad de largo alcance, que podría haber captado el delito. Se espera que, con las posibles imágenes, la policía pueda ubicar a los malhechores. Informó Jorge Salazar. Y localizan sin vida a una persona transgénero al interior de un domicilio en el sector de La Roldós, al norte de Quito. Unidades especiales de la policía encontraron huellas de violencia a la altura de la cabeza de la víctima. Las unidades de servicio preventivo acudieron al llamado de alguien que encontró el cuerpo en la habitación que servía como dormitorio. Los uniformados confirmaron que tenía algunas horas de haber fallecido, hasta ese momento, por causas desconocidas. Recibimos un llamado del ECO 911 ante una posible muerte en el interior de un domicilio. Y una vez que verifica un cuerpo en el interior, activa el protocolo. La escena fue protegida hasta la llegada de agentes de criminalística y de nacer. La víctima de 51 años de edad aparentemente tuvo algún problema familiar. ¿Podría haber sido una riña? Entre el entorno familiar del hoyo exiso, las labores investigativas continuarán en base a los indicios que se encontró en la escena. De la verificación en la escena, los peritos encontraron signos de violencia a la altura de la región craneal. En el barrio Ajuana, las conocían por el gabinete de belleza que atendía hace algunos años. Se observan huellas de violencia al interior, existen huellas de defensa del hoyo exiso. El cuerpo será trasladado al departamento de criminalística a fin de verificar más huellas de violencia y poder establecer la verdadera causa de muerte. El mayor Iván Naranjo, jefe de muertes violentas de la DINAC de Quito, indicó que la data de muerte sería de aproximadamente 48 horas. La pareja sentimental de la transfemenina, es investigada por los agentes de la DINACED. Su testimonio será clave para saber lo que pasó y cuándo fue la última vez que tuvo contacto con la víctima. Era buena persona, nadie más se metía con ella. Los vecinos más cercanos elevaron una oración para que descanse en paz. Era conocida por su peluquería, donde más de uno fue su cliente. En Quito informó, Iván Casamen. Labores de inteligencia permitieron decomisar armas de fuego y material explosivo en Otavalo, provincia de Imbabura. Mientras tanto, en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, un patrullaje preventivo terminó en el decomiso de 150 paquetes de droga. Los equipos policiales estaban realizando un operativo de control, cuando de pronto divisaron una camioneta que buscó evadir a los uniformados. En ese momento se activaron agentes motorizados, logrando ubicar el vehículo cuadras más adelante abandonado y en el cajón paquetes con alucinógeno. Nosotros debimos alcance a la altura del pescador, donde ya no se encontraba el ocupante del mismo y el conductor. Se procedió a realizar un requisito de la camioneta, donde en el balde se encontró varios paquetes. El misterio terminó cuando los bloques fueron sometidos a las pruebas químicas. Era marihuana que aparentemente tenía que salir de la provincia. El peso alcanzó los 60 kilos. El alcaloide sería para consumo interno en diferentes ciudades del país. La misma que contenía más de 140 paquetes de una sustancia verde. Se continúan las investigaciones en base a los datos que arrojan las series alfanuméricas de dicho vehículo. Mientras en la ciudad de Otavalo, la unidad de control de armas y municiones de la policía judicial interceptó a un ecuatoriano de 40 años de edad, el mismo que intentaba aparentemente comercializar un revólver, una pistola, 22 libras de pólvora, 1.235 unidades de mecha corta de fabricación artesanal y cuatro rollos de mecha lenta. Por información reservada, tienen conocimiento que habría un ciudadano que estaría ofreciendo un material explosivo. Se conoce que estarían tratando de negociar tanto los explosivos como las armas de fuego. Presumen que los explosivos y las armas cuya comercialización está prohibida tenían ya un comprador que seguramente se quedó esperando y seguirá esperando la llegada del material que entró en cadena de custodia, informó Iván Casamen. Y ahora queremos informarles que 34 detenidos, la desarticulación de tres bandas, 23 armas de fuego y 27 motos retenidas son los resultados operativos de la policía que fueron presentados por el Comando Nacional 5 y la Susana Guayas. El general Víctor Hugo Zárate resaltó la aprehensión de dos sujetos acusados de tentativa de femicidio y del presunto autor de asesinato en el triunfo. Veamos. No son pocos los casos que lograron asestar después de dos mil trescientos treinta y seis operativos En la semana del nueve al quince de noviembre Treinta y cuatro detenidos por delitos controlados en el cuadro de mano integral Cincuenta y siete detenidos por diferentes causas Tres bandas desarticuladas Son las últimas acciones ejecutadas por el Comando Zonal 5 de la Policía Nacional que incluye a las provincias de Guayas, Santa Elena y Galápagos De igual manera se realizó la desarticulación de una banda delictiva que venía operando en varios cantones de esta subzona De manera paralela se aprehendieron a dos sujetos acusados de tentativa de femicidio Uno en el Cantón Milagro y otro en Yaguachi Él procede a pertrecharse en su domicilio con dos menores Amenazando con la vida de estos una vez que la policía intervenga o intente ingresar Procediendo a la apertura de las válvulas de gas Pretendiendo asfixiarlos En otro caso detuvieron a tres personas Entre ellas una mujer Un arma de fuego con sus municiones Eran las evidencias No solo asaltaban En el Cantón Balsar A la negativa del robo proceden a dispararle Un proyectil de armas de fuego en su pecho Gracias a la intervención de la Policía Nacional Los ubican a los victimarios del Cantón Bocachi Buscan cercar acciones delictivas En todos sus niveles Informó Jorge Escobar Y tras un mes de seguimiento La policía detuvo en Carchi A nueve ciudadanos venezolanos Acusados de ser parte del llamado Tren de Aragua Un grupo delictivo que opera en Venezuela Estos individuos se dedicaban a la extorsión Asalto a mano armada Y otros delitos Además de mantener en zozobra A los moradores de la zona del terminal terrestre de Tulcán Como victoria fue catalogado el operativo En el que los tres ejes de la Policía Nacional En la provincia del Carchi Intervinó Durante un mes se realizó la investigación Determinando que varios ciudadanos extranjeros Quienes fueron detenidos tras nueve allanamientos Quienes se hacían llamar parte de una organización delictiva Que opera en Venezuela Un trabajo mancomunado entre los tres ejes Investigativo, preventivo y de inteligencia Logró la desarticulación de una organización Que se hacía conocer como los del Tren de Aragua Era una organización conformada por venezolanos Los cuales tenían intimidad a la gente Y se encargaban de cobrar sumas de dinero Mediante el sistema de vacunas Durante las operaciones se logró encontrar varias evidencias Entre ellas, sustancias estupefacientes Las que eran comercializadas al menudeo entre jóvenes y adultos Se incautó aproximadamente 5 kilos de sustancias sujetas a fiscalización Otras fundas así mismo que tenían sujetas a fiscalización Un poco de dinero, aproximadamente 400 dólares Y 120 mil pesos colombianos Se conoció que estos individuos Entre ellos dos mujeres Delinquían en la terminal terrestre de Tulcán Aquí intimidaban a sus víctimas Obligándoles a comprar pasajes a los distintos destinos Con los precios que ellos establecían Por ahora están tras las rejas No era solamente a los ciudadanos venezolanos Y también inclusive su centro de operaciones La mantenían dentro del En las inmediaciones y dentro del terminal terrestre Lo que hacían es justamente intimidar muchas veces A las cooperativas de transporte Para que se les vendan los pasajes Y estos a su vez les cobraban más caro A los ciudadanos venezolanos Que los utilizaban para trasladarlos Desde esta parte de aquí hacia Guaquillas Para que continúen con su paso Por trochas informales También en la parte de Guaquillas Se conoce que estos individuos Habrían supuestamente permanecido en Ipiales Delinquiendo en la terminal terrestre de esta ciudad Luego de provocar incluso la muerte De un ciudadano venezolano Huyeron para continuar con sus fechorías Esta vez en Tulcán Con imágenes de José Cedeño Desde Tulcán Informa Mirena Enriquez 7 y 26 de la mañana Seguimos con más información Atentos El Consejo Nacional Electoral Lanzó una aplicación móvil Gratuita Que permitirá A la ciudadanía Consultar su lugar de votación Y si es miembro De una junta receptora del voto Además podrá seguir paso a paso El proceso electoral Veamos El Consejo Nacional Electoral Implementa varias innovaciones tecnológicas Para los comicios de 2021 Este martes lanzó una aplicación Para celulares inteligentes En la cual se puede realizar consultas Y seguir el avance del proceso electoral De acuerdo al cronograma Nos permitirá conocer Si los ciudadanos Fueron designados Como miembros De las juntas receptoras Del voto Y también Podrán consultar A través de este aplicativo El lugar de votación La aplicación digital CNE App Se puede descargar De forma gratuita Para sistemas IOS y Android Para el registro Es necesario ingresar El número de cédula De identidad Y de inmediato Se despliega una página Con la información Además de conocer La ubicación exacta Del recinto electoral También le indica La ruta Para llegar al mismo Se podrá conocer La geolocalización exacta Del lugar de votación Es decir Que a través del mapa Podrán revisar Los ciudadanos La ubicación exacta De su recinto electoral A través de esta aplicación El CNE También pondrá A consideración De la ciudadanía Las recomendaciones De bioseguridad Además permitirá Seguir paso a paso El conteo de votos Para el día De las elecciones Este aplicativo Nos sirva Para seguir Minuto a minuto El escrutinio Para todas las dignidades De elección Esta aplicación Es un complemento Del servicio Desarrollado En el sitio web Institucional Que seguirá habilitado Para que las personas Que no tienen Un teléfono inteligente Puedan hacer Sus consultas Informó Pris y la cadena Y de otro lado El presidente Lenín Moreno Realizó la entrega De 40 mil dólares Para el fortalecimiento Del ciclismo juvenil En el Ecuador En diciembre Se tiene prevista La organización Del denominado Tour de la Juventud En la provincia Del Carchi Con la presencia De nuestras glorias Del ciclismo nacional Se llevó a cabo Esta cita Que tuvo como escenario La base aérea Simón Bolívar En Guayaquil Hace unos días Vimos con orgullo Que te coronabas La campeona De esa vuelta ciclística De Colombia En la rama femenina Y créeme Que sentimos Un orgullo muy grande Quiero aprovechar Y agradecer Al gobierno nacional A la Secretaría Del Deporte A la Federación Ecuatoriana De Ciclismo El primer mandatario Comprometió su aporte Como gobierno Para continuar Fortaleciendo El desarrollo Del ciclismo En el Ecuador En diciembre Se tiene previsto La realización Del Tour De la Juventud Y otros eventos más He decidido colaborar Con esos 40 mil dólares Para la vuelta ciclística De la Juventud En el Carchi Entiendo que El costo total Es 120 mil dólares Hacemos un llamado A la empresa privada Para que también Brinde su contingente Brinde su apoyo Bueno si es parte Del presupuesto general Del Tour De la Juventud Que se va a llevar a cabo En la provincia Del Carchi Son cuatro etapas Y también para la vuelta Al Ecuador Que se inaugura La próxima semana En los últimos años El ciclismo ecuatoriano Ha tomado mayor protagonismo A nivel mundial Debido a triunfos De nuestros deportistas En escenarios Internacionales Que toda la juventud La niñez Empiece a soñar Empiece a soñar En grande Informó José Morales Son exactamente Las siete y treinta De la mañana Luisa Y amables televidentes Es momento De hacer una pausa Pero cuando volvamos Les vamos a contar Que una niña Y una adulta mayor Alcanzaron un rayo Y lamentablemente Murieron Les contamos todo Al detalle Al volver Y con más información Aquí en la noticia Primera emisión El tiempo avanza Son las siete de la mañana Con treinta y siete minutos Y también la información José Luis Claro que sí Vamos a seguir Con más Atención Una niña Y una adulta mayor Murieron Tras ser alcanzados Por un rayo En dos sectores rurales De Riobamba Provincia de Chimborazo Los cuerpos Fueron trasladados Hasta la morgue Para las diligencias De rigor El llanto desgarrador Daba cuenta De la desgracia En medio de la montaña Donde yacía El cuerpo sin vida De María Y de setenta y seis Años de edad Quien fue alcanzada Por un rayo En el sector de Ambuc Perteneciente A la parroquia Punín Se presume Habría estado hablando Por celular Mientras mudaba Su ganado Caído el rayo Para yo llegar Estaba así Acostado No sé Pero Todo está carboniza Ahí está El zapatito Todo está hecho Como tipo Carboncito Literalmente Humilde gente Trabajadores Del campo En medio de los gritos De los deudos Del cuerpo Fue trasladado Hasta la morgue Del cementerio Municipal De Río Bamba Mientras en la parroquia San Juan Registraban Otra muerte De una niña De una niña De apenas Un año Ocho meses Quien también Fue alcanzada Por un rayo Su tía De 55 años Quien estaba Junto a la desafortunada Infante Resultó gravemente Herida Fueron impactadas Por un rayo Mientras la niña Se encontraba Con su tía La tía está También En el hospital Con un diagnóstico Reservado Una tragedia Que enluta A dos familias Chimboracenses Sin duda La naturaleza Implacable Demuestra Que es impredecible Cuando el mal temporal Abraza la zona andina El temporal Nos afectó El día de hoy A Carrió Bamba A los sectores rurales Y tenemos esta lamentable Noticia De fallecimiento De dos personas En Chimborazo Informó Darwin Altamirano Y fue trasladado A Guayaquil El agricultor Que sufrió Graves heridas Tras ser atacado Por perros En la maná Provincia De Cotopaxi Tenemos los detalles Tras conocerse Que David Robles Fue salvajemente Agredido Por perros Pitbulls En la maná La semana pasada Y recibir el tratamiento Médico El paciente Fue trasladado Hasta Guayaquil Para ser intervenido Por lo pronto Descansa En la clínica Guayaquil Aquí los galenos Hacen un análisis De lo que ha perdido Con muchas Laceraciones Y pérdida De tejido Blando De los brazos Zonas del abdomen Y en el tórax Cual perdió Mucha sangre Y Fue reanimado En esta institución Previamente Atendido En el hospital Y transferido En el hospital De Quevedo Hacia Acá a Guayaquil Al momento El paciente Se encuentra estable David David es un agricultor Que ya por segunda vez Los canes De su vecino Lo han atacado Él nos contó Lo que sucedió Dice que no tuvo capacidad De respuesta Pues eran cuatro Los perros Que de un momento A otro No le dieron tregua Me llegaron Y me Atacaron Estos animales De un vecino Que tiene por ahí Perros Sueltos Sueltos ¿Cuántos perros? Cuatro perros Aproximadamente La esposa del afectado Pide a las autoridades También los apoyen Pues no cuentan Con los recursos Para las curaciones Si desea ayudar A esta persona Lo puede hacer Depositando su colaboración En el siguiente Número de cuenta 2-2-0-0-2-3-0-8-7-6 Cuenta de ahorros Del banco de Pichincha A nombre de Grecia Yanina Medina Robles Aparte de todo También se necesitan Pintas de sangre O negativo Informó Julio César Saona Y ahora Queremos informarles Que se suspendió La audiencia preparatoria De juicio En contra de la persona Acusada Haber atropellado Un ciudadano En Urdés Al norte De la ciudad De Guayaquil El hombre Falleció producto De las heridas La diligencia Se reinstalará El día viernes Justicia para Roberto Justicia para Roberto Daban las 13 horas Familiares y amigos De Roberto Malta Se habían dado cita En la fiscalía En el norte De Guayaquil Exigían sanciones En este caso El mismo que se dio A conocer En la comunidad Pues una cámara Captó el momento Justo cuando Todo ocurrió En el sector Urdeza El video Se viralizó En las redes Sociales La persona A quien conducía El automotor No se ha presentado A los llamados De las autoridades Por ello Piden Sea localizada Nosotros estamos Exigiendo justicia Que sea todo lo que Se tenga que hacer Porque es algo Muy evidente Y bueno Si el día Fue Roberto No queremos Que mañana Sea otra persona En esta audiencia Lo que se da Es el dictamen De la fiscalía El cual Por obvias razones Sabemos que Debería ser Acusatorio Lo que vamos a indicar Es todas las pruebas Que se han recopilado Hay dos videos Desde dos ángulos Distintos A las 14 horas Con 30 minutos Se instaló la audiencia Sin embargo Poco fue lo que duró La diligencia La misma audiencia Para el día Viernes a las 10 de la mañana Ahora esperan Que este día Viernes Se vuelva a instalar Como la audiencia Fue telemática El expediente físico No se encontraba aquí Sino en manos De la fiscal Que se encontraba Por videoconferencia Al igual que la jueza Entonces la jueza Necesita revisar Ese documento Para poder continuar Con la audiencia Aún no hay noticias Del paradero De las sospechosas Sin embargo Están expectantes A que aparezca La sentencia En firme Va a depender De que esta señora Sea capturada Y traída a juicio Se llamaría A juicio El día viernes A la señora Kenny Solange A Informó Julio César Saona Y cuando son las 7 de la mañana Con 43 minutos Es momento De salir De estudios Para hacer contacto Como cada mañana Con nuestro compañero Jorge Salazar Jorge Buenos días Estamos contigo Indícanos Qué novedades hay A esta hora De la mañana ¿Qué nos reportas? El país te escucha Adelante Luisa y José Luis ¿Qué tal? Muy buenos días Y bendiciones Le comento Yo he acudido Al sector de sociovivienda En el noroeste De Guayaquil Considerado Como una De las zonas Con un pequeño Repunte O aumento De casos De COVID-19 Así lo dio a conocer Ayer El COE Cantonal En Guayaquil Lo dijo La alcaldesa Doctora Cintia Viteri ¿Y por qué ocurre eso? Por lo que estamos observando Aún A pesar de que ya han pasado Más de 7 meses Desde que inició La pandemia Acá Al menos acá En Ecuador Hay personas Que se rehúsan A utilizar La mascarilla El cubrebocas Y esto Evidentemente Hace de que se Propague el virus En 7 sectores De Guayaquil Se anunció Entre ellos En Sociovivienda 2 Guasmo Sur Sauces Guayacanes Samanes Fertiza Porque Reitero Hay personas Que no utilizan La mascarilla Vamos a conversar Y a consultar ¿Cuál es el motivo? ¡Hey caballero! Buenos días ¿Por qué no usa La mascarilla amigo? ¿Qué problema? Acá la chica Vamos a ver Por qué no lo hace Amiguita Buenos días ¿Por qué motivo No utiliza el cubrebocas? Cuéntenos Venía recién levantada De dormir Por eso viene rápido ¿Y trajo el teléfono celular? No, no lo trajo ¿Tampoco trajo el teléfono? Si tengo que ayudar rápido Trate de comprar una mascarilla Por ahí cuesta 25 centavos Ya yo me voy a comprar Listo amiguita Muchas gracias Tenga cuidado Caballero ¿Qué pasó? Buenos días Hay personas Por doquier Que no usan la mascarilla Recién me voy a comprar Porque aquí no venden Así Si me entiendes Recién la vengo comprando Por eso me la estoy poniendo ¿Cuánto le costó Esa mascarilla quirúrgica? 75 Estafado Cuesta 25 Esa boca Estamos en vivo Cuidado No es alambre Si me entiendes Es plástico Nomás Esta guasaña Rafa Amiguito A seguirse cuidando Por favor Martín Ayúdame de este lado Por favor Cuidado Me atropella Me atropella Caballero Buenos días Los felicito Por comprar una mascarilla Pero utilicela Recién se la pone Ya vio No Tiene que cuidarse No, no Tranquilo nomás Usted está bien parado Y no le da miedo el virus Bien tieso Aquí como A la edad de uno Y eso se puede quedar Si no usa la mascarilla Tenga cuidado Por favor Y usted ¿Usted por qué se esconde? Amigo Buenos días Use la mascarilla Pongo un ejemplo Si lo cargo Pero es que ahorita No lo estoy usando No lo estoy usando ¿Por qué no usa? Porque realmente Mire señor Venga para acá Que no se le ve la cara Venga ¿Por qué no usa la mascarilla? Yo no lo uso Porque yo soy evangelista Y yo estoy solamente Con el señor arriba Él es el único Que me va a parar Él es el que me salva A él confío Y nadie más Amigo Disculpe que lo cuestione Pero ese mismo Dios Dice que hay que obedecer A las autoridades Terrenales Así es Pero en este momento Ya le digo No tengo la mascarilla No lo traje Me olvidé de traerla Y por eso no la tengo puesta Esa respuesta me parece Más efectiva Amigo Buenos días Por favor A cuidarse Por acá me dice Martín Hay más personas Que no utilizan el cubrebocas Bueno Y por eso es que existe Este aumento Sostenido de casos En sociovivienda 2 Y otros 6 sectores De Guayaquil Hola mijito Buenos días Use la mascarilla Por favor Caballero Buenos días ¿Qué ha pasado con su mascarilla? Cuéntenos Se me quedó ¿Y él es su hijo? No 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 lo niegue Para andar con usted ya vio Caballero Pero tiene que sacar La mascarilla De su casa Por favor Hay que cuidarse Si tiene conocimiento Que por ordenanza municipal Tiene que utilizar Este cubrebocas Sí Sí Que son Que son de acuerdo En la noticia En la noticia Primera emisión Muy bien Estamos de vuelta Gracias a Mable Excelente Por seguir en Sintoría 7 y 55 de la mañana Mi querida Luisa Nosotros seguimos con más información Claro que sí Para contarles que varios accidentes de tránsito Y personas libando Fueron captadas por las cámaras de la corporación Para la seguridad ciudadana de Guayaquil En distintos puntos de la urbe porteña Este auto impactó contra una moto Que aparentemente se habría pasado la luz roja En la avenida Quito y Maracaibo Sur de Guayaquil De inmediato agentes de la autoridad de tránsito municipal Llegaron al punto para verificar lo sucedido Y descongestionar el tráfico Mientras que en la avenida 9 de octubre Y Tunguragua Un auto rojo chocó en la parte lateral de otro vehículo El hecho se dio en horas de la madrugada Cuando los semáforos estaban con luz intermitente El cuerpo de bomberos acudió al lugar Para atender la emergencia En otro punto de la ciudad de Guayaquil Esta vez en la avenida Juan Tan Camarengo Un hombre fue sorprendido por la policía Después de haber sido captado Sustrayendo cables de una obra El sospechoso fue trasladado Hasta la unidad de policía comunitaria más cercana Y libadores en la vía pública Siguen siendo de los casos más repetitivos Que captan las cámaras de videovigilancia En el suburbio Estas cuatro personas se encontraban Bebiendo al pie de una vereda Cuando de repente Recordamos que está prohibido El consumo de bebidas alcohólicas En la vía pública Se está coordinando con policía nacional Que evite ser sancionado Por la autoridad competente Ante la advertencia Recogieron las botellas Y se retiraron del lugar Informó Celeste Dueñas Y un adulto mayor murió Arrollado en la autopista Narcisa de Jesús Cerca de la terminal terrestre Al norte de la ciudad de Guayaquil El hombre cruzaba la vía Cuando fue impactado por un vehículo Veamos Tendido sobre la calzada Quedó el adulto mayor De 73 años de VAT Tras ser arrollado En la autopista Narcisa de Jesús Al momento que cruzaba la calle El señor cruzaba De este a oeste Para mí que de pronto cruzaba Era coger el bus Venían compitiendo dos carros Uno negro Y un gris El gris es el que lo impacta al señor Un atracito verán La frenada que hace el carro Que ya no pudo A la velocidad que venían No pudieron Y lo elevaron Siquiera el señor Lo elevaron cuatro metros arriba Y yo lo vi cuando ese señor Lo impactó Y el señor fue arriba al aire Y cayó Atropello Volteo en el aire Y arrastre contra el pavimento Más o menos estamos hablando De 25 metros El conductor implicado Cedió a la fuga Agentes de la ATM Tomaron procedimiento Y elementos de la OYAT Investigan este accidente El vehículo hace una frenada Porque hay huellas de frenada Hay la trayectoria El impacto al cuerpo humano La proyección Y el arrastre Que quedó aquí Sobre el bordillo De la acera Del lado este Parece ser que es Imprudencia Tanto del peatón Como del conductor Por cuanto Como usted puede observar La huella es frenada Y tal vez el peatón Cruzó sin tomar Las heridas precauciones Para eso están Los pasos peatonales Donde Allá Y también hay Vigilantes Que los ayudan a cruzar Él ha cruzado Por donde mejor Le ha aparecido Más o menos Está a unos 300 metros El espacio peatonal Al lugar llegó Un nieto del fallecido Para reconocerlo El carro de medicina legal Trasladó el cadáver A la morgue Informó Roselena Vascones 7 de la mañana Con 58 minutos De esta manera Finalizamos La noticia Primera emisión José Luis Muy bien Ya estamos listos También para la noticia En la comunidad Se suma el tío Hugo Gavilanes También Mayra Montaño Y luego Roselena Vascones Quédense con nosotros Aquí en la pantalla De RT Que tengan un buen día Chau 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 Chau